En vivo, Daniel Segura, Machata Como te olvido, si tu recuerdo está presente en todas partes No hay una noche que no la invierta en soñarte Mi corazón no tiene ganas de olvidarte ¿Cómo le hago? ¿Dónde se piden las mujeres con tus ojos? ¿A quién le encargo alguien que quite mis antojos? Y que al besarla como tú, me vuelva loco ¿Con quién te olvido? ¿En dónde busco un amor tan parecido? ¿Con qué demonio borro lo que hemos vivido? Si este deseo tiene tu nombre y apellido ¿Con quién te olvido? ¿Con quién me quito estas ganas de besarte? Si tu ternura no se encuentra en todas partes No te aseguro que algún día pueda olvidarte ¿Cómo te olvido si he venido a esta vida solo amarte? ¿Cómo le hago? ¿Dónde se piden las mujeres con tus ojos? ¿A quién le encargo alguien que quite mis antojos? ¿Y que al besarla como tú, me vuelva loco? ¿Con quién te olvido? ¿En dónde busco un amor tan parecido? ¿Con qué demonio borro lo que hemos vivido? Si este deseo tiene tu nombre y apellido ¿Con quién te olvido? ¿Con quién me quito estas ganas de besarte? Si tu ternura no se encuentra en todas partes No te aseguro que algún día pueda olvidarte ¿Cómo te olvido si he venido a esta vida solo amarte? ¿Con quién te olvido? ¿En dónde busco un amor tan parecido? ¿Con qué demonio borro lo que hemos vivido? Si este deseo tiene tu nombre y apellido ¿Con quién te olvido? ¿Con quién me quito estas ganas de besarte? Si tu ternura no se encuentra en todas partes No te aseguro que algún día pueda olvidarte ¿Cómo te olvido? Si he venido a esta vida solo amarte Justamente una bala perdida Que nadie supo de dónde salió Ella vive de su cuerpo y a cualquiera se lo presta Con un vaso de cerveza Apenas tiene trece Dice que no teme a nada Ni a la muerte ni a una bala Que en billar nadie le gana Que no le hace falta nada Que con su cuerpo y su belleza de frescura Consigue lo que quiere A sus padres no teme a nadie A sus padres para nada le ha valido aconsejar A esa niña que ha dejado hasta la escuela ¿Qué será? ¿Qué será que le está pasando a ella? Así tan de repente Ha sufrido bastante Le echa la culpa a sus padres Por no aceptarle un amor Amor que no convenía Pero sabe que hizo ella Cuando su amor encontró Como otra Y se ha tirado a la calle No hay consejos de nadie La nena ya se perdió Vive su vida amargada Ya que estando enamorada Quedaron su corazón Y está loca Está loca Se puso loquita Discomanía Buscándote Ay, ay, ay Terminando por el barrio Aprendiendo un cigarrillo Todo el mundo se pregunta ¿Qué le habrá pasado a ella? A esa niña que iba también en su escuela No sé qué pasó En un aviso Allí sentada muy temprano La muerte la sorprendió Justamente una bala perdida Que nadie supo de dónde salió Pobre niña Niña desafortunada Tú de nada te llevabas De repente De ti solo ha quedado Esta canción Ha sufrido bastante Le echa la culpa a sus padres Por no aceptarle un amor Amor que no convenía Pero saben que hizo ella Cuando su amor encontró Como otra Y se ha tirado a la calle No oye consejos de nadie La nena ya se perdió Vive su vida amargada Ya que estando enamorada Quémaron su corazón Y está loca Y está loca 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 Se puso loca Buscándote 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 Ella dice que dura, que vive su vida De madrugada en la discoteca Baila casi desnuda, dando cadera, tomando cerveza Que es la mami chula, que es la que enchula en cuestión de amores Aunque es vanidosa, sinceramente es muy hermosa Pero usted amiguita que anda por la vida media volar De aquí pa allá, de allá pa acá, no sé qué sentar, no sé qué cuidar Y usted verá, por andar de chula y privada dura Se fue pa' la playa hasta salir el sol, armó su rumba Se quedó en cuera, llena de arena, la mami chula Por andar de chula y privada dura Se fue pa' la playa hasta el amanecer, armó su rumba Se quedó en cuera, llena de arena, la mami chula Cuando esté en la calle ya no cree nadie El paripet tiene que llegar Porque vive de eso, del aparataje y del que dirá Le gustan los coros, también los grubos de rompe moe Pelita prendida por las cuatro esquinas Y es pa' amanecer, en arena blanca, llena de prendas Se encuentra ella, usando el billete de la buena suerte Si piensa en mañana En un ser chapeo y el jangueo rompe papeleta De aquí pa allá, de allá pa acá, no sé qué sentar No sé qué cuidar, y usted verá Sin esperarlo salió preñada, no supiste lo que pasó Abandonada, quedó frustrada, se puso loca Con el coro que brincaba no se goza Se fueron todos porque la mami ya está muy loca Por andar de chula y privada dura Se fue pa' la playa hasta salir del sol Armó su rumba Se quedó en cuera, llena de arena, la mami chula Por andar de chula y privada dura Se fue pa' la playa hasta el amanecer Armó su rumba Se quedó en cuera, llena de arena, la mami chula Por andar de chula y privada dura Se fue pa' la playa hasta el amanecer Armó su rumba Se quedó en cuera, llena de arena, la mami chula Por andar de chula y privada dura Se fue pa' la playa hasta el amanecer Armó su rumba Se quedó en cuera, llena de arena, la mami chula Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias.